Bueno es que este güey no tiene pases o algo así Deja que me hagamos No mames, va por ti a huevo Adiós No hombre ese Felix no aguantó nada Ayy Ayy, debo ir Y ahora chicos, ahora chicas de Youtube ¿Cómo están una vez más? Aquí Vic Terraria en un nuevo video Spider-Man Sí güey Y bueno hoy vamos a vencer a los tres Este... A los tres este... A los tres destructores Al ojo del mecánico, yo espero Que se le ha alcanzado a destruir Y bueno vamos a ir a la mazmorra yo creo Eso es lo que yo tengo de itinerario Para que podamos invocar a los tres Jefes mecánicos y ya poder Recoprarnos las alas y toda esa onda Y uff, como nos estamos saltando El juego, así que bueno Eh... Nos dejo con el video Y vamos Entonces después de matar a estos tres güeyes Tener los tres... Ojos o... Nos esperamos e invocamos a los hos y esqueletron En la misma noche Nos esperamos Y bien que matamos a estos güeyes Tenemos la armadura y vamos a farmear objetos Y cobrar así O sin objetos O... Estaría chido, ¿no? Estaría chido, ¿no? ¿Tú crees que podamos? No creo Yo digo que nos vamos a atar hasta ahí en plantera O bueno, si no es en plantera es en... con el... ¿Cómo se llama? Con el golem Uff, como baja, ¿no? Eh... Me encerró, me encerró Ay, ya casi muere, ya casi muere Uy... Y si... Cuanto daño por segundo daré Esa es mi pregunta A mí las de Wukong servirían, ¿eh? O sea, si la agarras de un lado donde está como que... Enredado Le das a dos partes de ahí ¡Ah! Y si ese güey ¿Agarraste las cosas? Sí Ah, va Envaca... Otra Espérame, ¿cuántos lingotes tienes? Las once Oye ese pendejo Esperemos No tengo armas, güey Eso es cierto, se olvidó No mames, como desperdiciar un pinche invocador a lo pendejo ¡Qué vale, qué vale, qué vale! ¡Adiós! Ah, no, no, no muere ¡Cuánto se muere! ¿Cuántos amores? Es que si ganas no mangas ¿Pero qué? Si ganas tengo que darle doble espacio para poder volar Eh... Nada más es cosa de... ...tener manos, amigo huevo ufas pero no lo quería activar precisamente por eso que no tenia como curarme pendejo ese wey wey lo activa si nos lo echamos dice si si nos lo echamos me estuvieras esperando un ratito ya reviviste? no ya wey matalos por mi esta mal porque me hacen pinche fobos no creedlo esta bien esta bien ya iba a morir no mames ya tenemos a los dos convertidos no hombre ese felix no aguantó nada ay ay debo ir ay si estaba escapando si podemos no puedo creerlo creo que nada mas hace este video y ya tengo hambre ay si voy bueno ah como se consiguen los objetos o las armas pues aquí pone el libro de ikor un staff como de de pescadito o el báculo de meteorito también si cierto y no me acuerdo ay es como una espada con una con un filo azul no me acuerdo como se llama espada de filo azul ajá no se si la hayas visto no creo que esa la consigues con un mímica entonces pues pero el báculo de meteorito creo que tal lo bueno es que el báculo de meteorito creo que serviría para se llama para el destructor nada mas para los gemelos porque para los gemelos como que lo veo difícil o ahorita si ves plomo también agarralo eh hay en la otra hace falta plomo jeje se están puteando allá afuera ah mira que hay de la cosa verde esa que quieres que hay de la cosa verde el mineral el que? el mineral ah mitril no pero ahorita es mejor el titanio pues ya tenemos el pico de noche ah perro esa medicina yo lo habia conseguido dados de hielo dados de hielo ajá cachida igual es esa hombre pues necesito una parola de espíritu del desierto y fragmento prohibido ssss no esta bien pelado conseguir jeje vamos por libros miren como se hacen los libros no si es un pedo mejor te conviene mas hacer conseguirlos mejor no puedo hacer la escalibur pero no me quedo con la espada helada no hombre patitas no esta lluviendo hay que recoger las hojas de agua ufff 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 ese pobre buitre mira ves tenemos velas de agua aqui wey digo que nada nos venimos a salir yo tengo bien poquito explorado de la mazmorra wey creo que nada mas venimos a buscar la cuida mas es esa mesa de alquimia y nos salimos verdad? si jeje ahora tengo 3 oh que pedo ufff ufff esos weyes pues hay que regresarnos y que te hagas tu madresa rapido no? no se donde se hace? a ver préstame un libro seguramente se hace en una pues ya en una mesa de trabajo duro o algo asi en la cerreria se hace esta en la cerreria jajaja muy tarde compañera muy tarde pero A ver si volemos, ¿no? Yo creo que... sí. Si, ¿no? No se hace tanto ahí. Esa es la arma de aquí. Oye, de dos jugadores a tres jugadores hay un supercambio en el Terraria, ¿no? Sí. Porque de dos sí se me complica, pero con tres... Sí. Bueno, es que este güey no tiene pases algo así. Espérame, deja que me hagamos. No mames, va por ti a huevo. Adiós. Hasta que no tengamos el escudo del paladio. ¿Qué? No, no te va a hacer focus. Ya, ya, ya. Aunque yo también ya estoy muriendo. Seis, cinco, cuatro... Tres, dos... Ya está a mitad de vida. No puedes ir corriendo con la perpera. Contrata, ahorita que me subes un poco jamás. Correell. Sí, sí. Sí. A tu distráimelo, ¿no? ven papi, ven papi no, te sigue, te sigue, te sigue, te sigue ya me cures, ya me cure, me cure, me cure bueno madre le hago mal ay su sierra chingadera, muérete ya puto mano mil ya le rompimos dos manos si siento cuatrocientos, tres, dos, uno no hombre, treinta y un minutos aquí se acaba no hay más de poder salte lleno, chinga suave no hay más de poder